Manas ta que ma, manas ta que ma Bogu, nazadela, Bogu, un soco de la Bogu, catadela, Bogu, tabuladela, Bogu Let go, let go Vai, ta pega, ta pega, che, ta pega, toma Ta pega, manu, tocala, toma Tocala, vai, tocala, tocala, mirma Ta que ma, che, ta que ma, che, ta que ma Enta, tabana, 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 tabana Vamos, tocala, 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 vai Manas ta que ma, manas ta que ma, manas ta que ma Manas ta que ma, manas ta que ma, manas ta que ma, manu Bumba, bue, puluna de ferro, manas ta chocada de posição Toi no mi, trampadura Tu Bidigueo, Bidigueo Bogu, catadela, Bogu, soco de la Bogu, catadela, Bogu, tabudadela, Bogu Catadela, Bogu, tabudadela, Bogu Canaña, toquende